La noche pasa lenta Y en mi cabeza da mil vueltas tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentía Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Si yo supiera quién puedo olvidarte Pero hasta el aire me recuerda de ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias Con esas noches tan tuyas y tan mías Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías Yo era el juguete preferido en tu vida Y yo era el juguete preferido en tu vida Mentías Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento de haberte amado Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, pero no me arrepiento de haberte amado